Esta misma mañana a las 9 menos 20 de la mañana he recibido una llamada del jefe de la policía local para trasladarme que se estaban produciendo o que se habían producido una agresión múltiple en el centro educativo. Inmediatamente nos hemos venido todos para acá desde las 9 menos cuarto de la mañana y cuando hemos llegado junto con el delegado de educación, el delegado de seguridad, la delegada de igualdad tengo que decirles que ha sido demorador, que ha sido dramático porque estaban todos los padres en la parte exterior del centro y lógicamente deseando poder abrazar a sus hijos y a sus hijas. Y la verdad que una siente impotencia porque es verdad que la información en esos momentos todavía era escasa. Decirles que tengo que felicitar al Cuerpo Nacional de Policía porque han tenido una actuación inmediata muy rápida en escasos minutos desde que recibieron la llamada pues actuaron, intervinieron y el presunto agresor, siempre presunto agresor, bueno pues ha sido detenido y como bien saben está a disposición de la UFAM, igual que la Policía Científica, está investigando en el centro desde primeras horas de la mañana. Yo llegué y ya estaba la Policía Científica aquí por lo tanto la actuación ha sido muy rápida. También quiero agradecer a la Policía Local su colaboración, han hecho posible pues que el trabajo sea más fácil y creo que hoy es fundamental pues eso, que haya unidad. Quiero también hacer un reconocimiento muy especial a la directora del centro, a todo el equipo directivo y a todos los profesores y profesoras, a los docentes del centro. Creo que más que nunca tenemos que hacer un reconocimiento de la extraordinaria labor que realizan ya no solamente desde el punto de vista educativo, que lo hacen todos los días, sino que son conscientes, responsables también y han actuado con un alto nivel de diligencia, bueno pues para proteger, apoyar a los niños y a las niñas del centro. Cuando llegué estaban todos en el patio, como ustedes bien han visto, han sido ya bueno pues evacuados, están ya con las familias, han dejado el patio, el centro en el momento que se ha considerado por parte de la Policía Nacional y creo que es lo que teníamos que hacer. Hay una investigación abierta y por lo tanto ponernos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía y así se ha hecho desde todas las instancias y por supuesto desde el Ayuntamiento. Estoy en contacto permanente con la consejera de Educación que a primera hora de la mañana, Patricia del Pozo, ha llamado también, por supuesto con la delegada territorial, la delegada de la Junta y bueno creo que ahora mismo hay un equipo muy compacto, tanto administrativo como desde el punto de vista institucional y por supuesto desde el punto de vista educativo y vamos a seguir caminando juntos para que los niños y las niñas tengan todos los apoyos necesarios a partir del día que lo requieran, no sé si hoy o mañana, en esto los técnicos, los expertos nos dirán y por supuesto también tanto los docentes y las docentes que cuenten con las medidas de apoyo necesarias. Así que condenar por supuesto estos hechos tan graves y lamentar que se hayan producido y espero de verdad que se puedan asumir de alguna manera en el día a día por parte de los alumnos porque para ellos mañana va a ser difícil. ¿Qué nos puede comentar que se sepa y que se pueda decir sobre el agresor? Bueno, yo entiendo con ustedes que hay una investigación abierta, estamos hablando de un menor de edad y siempre hay que ser prudentes y en caso de los menores de edad mucho más prudentes todavía. Hay que tener confianza total en la justicia. Les aseguro que se está haciendo una investigación muy pormenorizada por parte de la Policía Nacional, de la Policía Científica y que al final, bueno, pues la justicia será la que hable. ¿Como sociedad cree que tiene mucho que decir cuando pasan cosas así que un menor lleva a su instituto armas blancas? Bueno, evidentemente es un hecho muy grave el que se ha producido y evidentemente, bueno, nos obligará a todos a reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Lo que yo sí rogaría es que no se tomen decisiones en caliente. Ahora mismo estamos todos pues muy dolidos. Yo le aseguro que con las lágrimas en los ojos y que en este día creo que lo que tenemos es que ser sereno, tener serenidad para abordar la situación, siempre pensando en lo mejor para los niños y las niñas que han sufrido, también para su familia, porque estamos hablando de niños muy pequeños, menores de edad, que posiblemente no sean lo suficientemente, bueno, conscientes de lo que han vivido todavía y sus padres y sus madres sí. Y bueno, todo eso pues, por eso pido que hoy sea el día de ellos, el día en que nos dediquemos a apoyarlos y evidentemente pues habrá que reflexionar y estoy convencida de que todos, bueno, pues tomaremos nota de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.